Por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, para la víctima y por peligro de fuga, fue puesto en prisión preventiva el joven de 23 años imputado por cinco delitos en contra de su madre, a quien según el Ministerio Público, la madrugada de ayer la golpeó, amenazó de muerte y la violó en un trayecto entre los sectores costeros de Curiñanco y Los Pellines. El juez Jorge Rivas dispuso que su encierro se realice en una celda de aislamiento para que no sea nuevamente agredido por internos, ataques que habrían sufrido luego que ayer haya sido enviado al penal después del control de detención. Uno de los hermanos del imputado señaló que la situación es dolorosa, tanto por lo de su hermano como por su madre, creyendo que el estado etílico de ambos habría gatillado este contexto de agresiones. El hombre dijo que la familia aceptará el apoyo del CERNAM, tanto psicológica como jurídicamente, que en este caso ha causado conternación en Valdivia. En cuanto al plazo de investigación penal, este se fijó en 90 días. Acerca de las agresiones sufridas por el imputado, la defensa pidió además una indagación interna de Gendarmería.